Pa' que las saques a bailar señores hoy Los infamosos del barrio Mi chamaca Nadejsi Uri famos hombre, uri famos hombre, uri famos hombre Que suene, que suene, que suene Como dice, infamosos del barrio Mi chamaco ruso Dice esta noche, para el Pancho, la Pancho Manía Esta noche pa' Seño Inési Infamosos del barrio Chica reseña pa' la chica famosísima Pa' la bella Karen En su catorce aniversario Échale el sabor Baila, goza, baila, goza Guitarrita soy Barrio Solinero TV Mi chamaco Marcos en vivo Inquietro TV Grábale bonito Mi chamaco Chato Yes Dice Iniglesia Manalfade De Nibuelita también Siempre disfarén Esta noche Gran familia para el sapo Sampito Crucino Para el morro Cholo El pequeño Chaminón Esta noche para el fan de Moco De cachetes y la parga Para el lugo y el frijol Con la Habana Y el trampa guerrero Oye Soy un señor Infamosos de Cilino Chilo y una Smiley Spiky Para el Matrix Y hoy a Ronald Russo Guerrero Para Jelín Queda Para Daisy Para el güero Flores Yoshi Peter Todos los infamosos del barrio No dejar de llamar ¿Cómo dice? En el famoso Crescencio Mi chamaco Guerrero Pues no creo que No dejar de llamar ¿Cómo dice? Echale el sabor Cuando todo Para el magnífico Roja, roja, roja Solo el magnífico De la cumbia Mi famoso Xenino Oye ¿Cómo dice? Chula la guinara Vamos a hablar Vamos y tenemos Una relación más Sobre esa gente Mi famoso de corazón Mi famoso Russo Para el hueltero Para el gallito Para el baile Chilo Duñar Axelito Díaz Bueno Chuy Todo el caballero Esta noche Mi chamaco Russo Puro Esta noche contigo Al vocalisis Puro famoso Puro famoso Esta noche Che con el tema La mamita VIP Esta noche Te saludo Echale el sabor Y un famoso Roja Dice Alice Che con el tema Hoy Muy bien Lice Nevada Mi famoso del barrio Siempre en Cernos Y en Cernos Y en Cernos Y en Cernos Para el maile Presencianos Y en Cernos Y en Cernos Para los rusos Para la leisis Por el famosa Nueva York Sonre Echale el sabor Y en Cernos Como dice Esta noche Contigo La famosa Estrellita Morales Canty Morales La famosa Teresita Para Tela Vázquez María Neto Jessica Flores Chica Rumberas Esta noche La madrina Con Cernos Con Cernos Y en Cernos Y en Cernos Caminando por la calle Igualita Hijo de Cernos Nuestra historia Tiene que continuar Esta noche Venimos a recar Igualita Para Cholito Marro Ver el sapo Salsa El pichón Ese griso Pachamón Felicita Tonito Me quita Esta noche Con La Habana Y Antrapa Guerrero Oye el sabor Chula la guitarra Báilele bonito Esta noche Dicen Los magnéticos De Nueva York Dilletón Juan Ortega Esi Zonitusa Viste Rojas Todos los magnéticos Esta noche Me suelen Échale el sabor Igualita Granado Esta noche Que me van a correr Mi sangre Donde quiera Esta noche Vengan saludos Para el sapo Zapito Cruzito Para el chorro Malo Verde Pequeño Chapulín Para el Charlie El elefante Cachorrito Esta noche Está haciendo Mi canal Chiquilín Chiquilín Van a los tambores El poderoso Van a los tambores Marcos Bendito Ya llegó el incontrendible DJ DJ Dij Tom 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 Y el Luz Cuentenles Y si en el Sabina No hay otra Y famosos Dones Omar Ricormo Farmada Valmenezes Esta noche Famosos Díaz Tiro Y un Esmai Niguero Rocas Sleepy Para Flores Petitruzo Saludos Excelito Chicago Dolor Diga Para el medio El business Presencial Vasparini El cumbia Azul Y famosas Mamentas Todos Nueva York Esta noche Presentes Hoy vamos El barrio Comercial Sobe Y se apaguen Las luces Esta noche Llegaron Famosos El barrio Axelito Chiquilín Y el Mayri Ruso Para el Matri Yoyo Esta noche Para el ruso Peter Otega Hola camarero Por el famoso Del barrio Somos Como dice Buscando Seguir Y perseguir Y famosos Del barrio Esta noche Chiquilín Y el Que se Hace Hacer Para Lazy Para El Greña Ruso Hola camarero Por el famoso Del barrio Como dice Para Randeros Para Chiquis Luli Princesa Lai Lupita Para Lazy Sondo Para Lazy Esta noche Para Lechero De parte De la Jessy Messi Valbuena Puro Piquimario Esta noche Como dice Con el 5 de mayo ¿Qué? Chele Sabor Guitarritas De la Adorada De Esquina Esta noche Gustavo No se No se Sucar Se Llegó La Banda De Queen Samba York Bueno York Para Valery Gustavo Esta noche presente Maritos Cholos Papá Guerrero, Toto Flaco, Mavi Cholo El Chido, El Pollo El H y el Huillo esta noche Creo que si nos acompaña hoy